Tenemos un teléfono aquí. ¿Podemos hacer un desafío? A ver, ¿podemos intentar? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Mire, nosotros... A ver, a ver. Tú trabajas con un productor. Sí, claro. Rumpi, tenemos un llamado. Él es Mariano Turbio primero, nuestro soberano productor. Ya. A ver, tenemos un llamado. Sí, ok. Aló. Aló, Rumpi. A ver, ¿con quién hablo? Mi nombre es Amanda, tengo 23 años. Amanda de 23 años. A ver, Amanda, cuéntanos, ¿qué pasó? Cuéntanos. Uy, una historia un poco turbia. Mira, mira, resulta que en agosto yo viajé a un congreso en Bruselas. ¿Bruselas ya? Bélgica. Y en el avión de regreso conocí a un tipo muy lindo, muy amoroso. Y nos pusimos a conversar y, bueno, resultó que era chileno. ¿Era chileno? Ajá. ¿Ya? Y todo muy bien. Y, bueno, el avión era súper kuma, muy kuma. Y hizo escala en todas partes. Mucha escala el avión. Mucha escala. Y una de esas escalas fue en África, en Dakar. Venía y pasó de América y paraste en África. Claro, imagínate cómo sería de kuma el avión. Ya, bueno, ¿y? En Dakar. En Dakar. Imagínate, bueno, ahí como que el ambiente se prestó como para un grado uno, tirando para grado dos hasta grado tres. ¿Grado tres? A ver. Grado tres. Es que esa es una... Amanda. Sí. Espérate un minuto, Amanda. ¿Me perdona? Sí, claro. Yo quiero que esto del grado uno, grado dos y grado tres, para verlo aquí, ¿terremoto? No, 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 no. En que igual se mueve la tierra, pero... Hay algo de terremoto, hay. No, 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 mira. Es que en este programa se están hablando de situaciones que son reales. Entonces no podíamos hablar de, oye, besito, ay, que me piñizcó y ya. Entonces, grado uno, besito, tonterita. Grado dos, manito. Y grado tres... Con Tutti. ¿Qué te digo? ¿Eh? Un Vía Chile bien gritado. ¿Ah? Así que la banda hizo Viva Chile en Dakar. En Dakar, claro. Se gritó un Vía Chile en Dakar, ahí va. Sigamos con la historia de la banda. Allá va la banda, a ver. Qué atroz, con Pedro se está riendo a mí. Es que le está dando vergüenza, ¿no? ¿Eh? Dale, no, más. Bueno, resulta que ya después de cuatro horas de esperar ahí el avión, que lo recauchara. ¿Cuatro horas de esperar el avión, no, más? Claro. ¿Ah, allá? Bueno, también. Y, bueno, yo como que cansadí, de repente termino como que... Que se embaló mucho. Sí, onda, estoy muy enamorado de ti. Onda, viajé a Europa para conocer una mina. Y te conocí a ti en el avión. Y veámonos. Y para mí esto es una aventura. ¿Enamorado? Enamorado, total. Cosa que llegamos a Paraguay, que era la última escala de la... ¡Oh, no me llegué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No importa! No, no, no. ¿No, Paraguay? No, todo bien en Paraguay. La escala era muy corta. ¿Qué grado hubo en Paraguay? Es que grado uno, nomás. Era cuestión de chequear el pasaje, nomás. Bueno, y en Paraguay, ahí como en el duty fee, me compró un anillo muy caro. Le costó mucha plata. Así, y yo quedé, pero para adentro. Yo le dije... ¿Anillo? ¿Hola? Claro, una onda así. Qué lindo, qué lindo. Yo me emocioné y me dijo, oye, esto como que simboliza, pucha, la seriedad de nuestra unión, para que nos juntemos en Santiago, pucha, para que vean que esto es serio. Y le dije, sí, ha sido en Santiago, aprovecháis de conocer al Salvador. Y me dijo, pero, ¿quién es Salvador? ¿Quién es Salvador? Sí, claro. Salvador, Salvador Allende, Salvador, ¿quién? Salvador Dalí. Claro, también que estaba en la exposición. No, le dije, mira, Salvador es mi hijo de tres años. Tú le dijiste que tenía un hijo. Claro. ¿Y? Y se desfiguró completamente. ¿Se desfiguró completamente? Sí, se hizo pesar. O sea, tú, ¿cachai? O sea, buena onda, qué valiente ser madre tan joven, qué buena onda tener un hijo. Súper lindo, que el jardín infantil y todo más, pero cambio de actitud inmediata. Oh. Oye, espérate, ¿por qué no te corrí un poco a dormir para el lado de allá? Bueno, el viaje a Santiago, todo bien, ya en el aeropuerto, chao, chao. El por tu lado, yo por el mío. El asunto es como que unas semanas puede llegar. Yo lo llamé por teléfono y me dijo, mira, si es que no quiero que te lo tomes mal, pero yo no estoy como para ser papá todavía. Súper buena onda que tengáis un hijo. Te encuentro como súper valiente, lindo lo que pasó en Dakar, guardo súper lindos recuerdos, pero ahí no más. Pero chao, nos vemos en marzo. Claro. Bueno, todo esto en el avión yo le había contado como de qué hacía con mi vida y yo tengo una sociedad con una amiga de traducciones acá. ¿De traducción? Ajá. Ya. Y bueno, como conversamos eso. Bueno, ya yo esperé que me llamara, agosto, septiembre, no me llamó. Bueno, costó olvidarlo porque igual tú crees que es súper penca que te llegan una cuestión así. O sea, uno como que saca a relucir como la maternidad bien y se lo tiran por el suelo. Bueno, ya me olvidé, me embarqué como en el trabajo, súper bien ahí y de repente hace dos semanas me llama. ¿Hace dos semanas te llamó? Ajá. Cuando llego a mi casa, la contestadora se me dice, no, es que te estoy llamando, quiero hablar contigo. Yo me hice lo interesante, no lo llamé al tiro. Y a los dos días me volvió a llamar como súper urgido y ahí yo lo llamé y me dijo, oye, juntémonos. Veámonos. Veámonos, recordamos a Kar y todo lo demás. Ajá. ¿Hagamos un rally París-A-Kar? Y ya pues nos juntamos a comer y como que él estaba como medio reacio el tipo ya conversando. De repente me dice, es que esta conversación, esta reunión es como no muy amistosa, es que me está oyendo más o menos nomás. Y yo quería ver si tú me podías dar pega en tu sociedad. No, no, no. Súper fresco. Esa onda. O sea, eso te dijo, te llamó a pedirte pega. Claro, así como que la embaucó, la embaucó y al final me dijo, pucha, si estáis muy achaca de pega, yo igual le pego el inglés. Oye, y de citos ni hablar. Nada. Oh. Y yo me miraba el anillo, se decía, me lo iría a pedir ahora, que está mal de plazo, así para venderlo. Sí. ¿Y tú fuiste con el anillo? Pero obvio, onda, para recordar los viejos tiempos y todo lo demás. A ver, concluyamos. ¿Qué le recomiendas tú a Amanda? O sea, obviamente, si tiene un caso que le están pidiendo pega y ella tiene como el corazón destruido, producto de este frescolín, ¿sabía Amanda lo que tenías que hacer? Dale pega. Pero ojo, ojo. A ti deben llegar diferentes traducciones, entonces dale una bien difícil, ¿cachai? Dale una traducción científica de que la NASA te pidió que la traducís. En chino. Y le pagáis la mitad, obvio. O sea, lo negreo. Obvio, negreo, chicoteo, chicoteo. Oye, ¿me puedo subir yo al carro? ¿Me puedo subir yo al carro, chicoteo sentimental? ¿Me va a contar una historia? Amanda, ¿te doy un consejo yo? Sí, claro. ¿Ah? Viaja en vuelo sin escala. Oye, gracias Amanda. Gracias. Gracias. Chao.